Música Nosotros para que ustedes tengan idea y hay gente que no lo dice, nosotros estamos haciendo viajes por 20 pesos y hoy con 20 pesos no compras un kilo de pan y un auto sale 300 mil pesos y sale 150 mil, 200 mil pesos en un auto a usted le parece que es justo que nosotros estamos haciendo viajes por 20 pesos todos nos tenemos que poner al lado y aparte de eso, algo más importante el taxi no es obligación tomarlo, pero fijémonos en la luz, en el gas, en los impuestos que nos aumentan día a día eso es preocupante, no el taxi, el taxi es un servicio que le prestamos a la comunidad pero no es obligación usarlo, pero si yo creo que todos los medios tendríamos que hacer hincapié en lo que está pasando realmente en el país, en el día a día de la gente, del ciudadano como lo llaman los políticos en los precios que va a comer, en la leche, en el pan, en el azúcar, eso es importante debemos hincapié a esas cosas y vamos a mejorar las cosas, el taxi no es obligación tomarlo nosotros prestamos un servicio, mientras todos en Roca, los colectivos le cortan el servicio a las 12 de la noche al ciudadano de Roca, nosotros le ponemos el pecho y el hombro avisamos cuando hay un accidente, avisamos cuando hay un robo, avisamos cuando hay un choque, avisamos todo y no nos tienen en cuenta, pero si nos tienen en cuenta cuando nosotros aumentamos y Roca creo que hoy, Roca creo que hoy es la tarifa más baja que hay y no hagamos tanto hincapié en un aumento que son dos pesos, que es dos pesos chicos y hoy un peso sale caramelo, un caramelo sale un peso muchachos, un caramelo sale un peso ¿La gente viaja menos en taxi cuando sube? La gente primero se queja y después se termina acostumbrando como pasa con todas las cosas Todo aumentado, así que sí o sí tenía que aumentar, además en todo el valle está a 17, 18 pesos la bajada de bandera nosotros somos los más pobres que estamos a 14 ¿Cuando sube la tarifa viaja menos gente en taxi o se acostumbra? Nada, se acostumbra, es como todo, primero no, no y después sí, sí, nada, nada, no pasa nada El aumento se instrumenta en dos partes, digamos, una ahora a partir de julio y la otra en octubre en un aproximadamente, en definitiva va a quedar más o menos en un 23 o un 26% Y yo creo que argumentos son los que sobran, por el aumento de la inflación me refiero Lo que sí es lamentable es que, bueno, el usuario es el que va a sufrir las consecuencias Pero la inflación está, estamos en un periodo, digamos, grave Yo creo que hay nubarrones negros aquí en Argentina que no nos dejan ver con claridad lo que está ocurriendo pero es delicado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!